Antes que venga tu luz, creo que yo ya te presto Esta tronota oscura en mi cielo, que no es tu vida y se atiendo Sigo la fuerza a llegar, no voy a temblar de mi pulso Lato tan fuerte en la vida, siempre quieres cambiar bien el mundo Ya estás aquí, me has venido a parar y cerrarme Y ahora no se te lo meto conmigo No sé qué decir, que un pequeño es gigante, gigante es poco de ti Just as of you Just as of you Ahora no quiero comer, quiero el tiempo más lento Sentarme solo, prisa perdida, verte feliz en tu silla Quien sabe como tengas, sombras y luces tendrás Suerte que tengas, ya estás aquí, ahora te toca vivir Ya estás aquí, has venido para quedarte Y hacernos eternamente feliz, y hacernos eternamente feliz No sé qué decir, que un pequeño es gigante, gigante es poco de ti Ya estás aquí, ya estás aquí, ya estás aquí Muchas gracias.